Muy buenas, toca Star Wars la revolución, enviamos a nuestros sicarios o trabajadores como queráis llamarlo a trabajar y ponía que era media hora, bueno vamos a cogerlos hoy, a ver si han completado las misiones, a ver que nos dan que recompensa nos dan, a ver si me toco una espada, bueno y esos tipos de cosas haremos una misión más por nuestra parte y vamos avanzando poco a poco, la verdad a veces tengo muchas ganas de jugar pero no puedo grabarlo y tengo que aguantar la verdad, o sea estoy ahí con todos los nervios cuando digo coño podría estar jugando y... que rabia, pero bueno vamos a conseguir el mensaje diario el día del soldado interesante, a ver un momentito que pena que no tenga para conseguir armaduras vale, tengo ese número 4 allá arriba que me está diciendo alguna cosa son lo más seguro que sean los personajes que envié a trabajar, vamos a ver que han hecho, mis tareas ¡completada! 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 ¡Oh, victoria! Es verdad que ahora ya trabaja para mí el que maté, ahora trabaja para mí bueno, es bonita pero no me sube en ningún estado y él sube de nivel perfecto, ya veo como va a ser esto más o menos este tipo de trabajos vas a tener que estar enviando constantemente a personas y esto es, esto es, está claro que voy a ganar porque eran nivel 4, 4 estrellas y está claro que mira, claro, no suben nada porque ya son nivel 15 vale, necesitaré de tareas mayores con más estrellas o sea, yo creo que esa espada, el de este chico a ver que ha conseguido una mochila, que fea y nada, un poquito, ¿vale? vale, y por último sí, sí, me gusta esto me ayuda muy bien vamos a ver que dice sonrisas no sé cómo se vende aún así que teoría este es más bueno que el mío como no sé cómo se vende ya veremos cuando tengamos alimentario y héroe cómo lo hacemos vamos ahora con sonrisas DAP hacemos una misión a ver qué dice un momentito ahora muy bien vale vamos a ver qué planes tiene no me interesa, ¿no? vale se ha ido así que haremos con mi hermana con que la liga de comercio tiene planes ¿eh? puede que se te ha tardado un arte ¿qué hace? ¡oh! que asaco la hermana aún tenemos tiempo antes de la reunión con Zarpino ¿quiénes a Zarpino? por de particular créditos vale vale mapa aquí viene lo bueno ya sistema para ir por ahí, ¿no? el carbono porque no ¿dónde voy? vale entiendo que estoy aquí vale pues me voy a mercado estoy a jugar ¿no? tengo una nave y todo propia así la del principio cierto, cierto me acordaba que dije ¡jeh! ¡una nave! vale veamos ya estoy aquí en el mercado guarda tus problemas registros en cabo ¡ahuuu! vale soy de CABAM ya no tengo para gastarlo cerca si quisiera comprarme ahora mismo lo tengo y seguro que no me tocan cinco estrellas como ayer que hice una extracción de diez en ese capítulo anterior y casi todo tres estrellas a ver tengo veinte tengo dos cupones nos trae trae rápido 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 ah hago chusta es lo que te regalan cada día supongo ¿no? como un soldado con mi peinado ¿se pone? ofensivo diplomático tengo cuatro estrellas lo mismo es una habilidad una broma esto ¿eh? una broma esto ¿eh? visitan los mentores para comprarles destrezas yo quiero una espada aquí la hablamos la chica oh esto tiene unos pinchos ¿no? un puñado de arbojos ah después necesito esto el rango dos vale, vale, vale ¿eh? ¿por qué no puedo comprarme esta? coste cinco, tengo cero ah la llave es limpietud sangre fría super destreza otorga contrabandista wow, que interesantes estas habilidades pero no me interesan un momento no me interesan apoyo escopeta dirigible esta es la que tiró hacia atrás vale, de momento no voy a hacer nada estoy aquí vamos a ver si la lia vamos a matar a alguien ya vale, estamos paseando vale, estamos paseando esto si fuera online debería de ver a la gente no es que no hay nadie aquí robot, robot hay que hacer cuenta no se no se no tendría que venir aquí ahí tendría que ir hacer esta misión secundaria vale vale pero esta no es la misión secundaria ¿no? a ver no coño coño jesús coño jesús si no estoy preparado no voy a hacerlo osea me pide dos personas y aquí una y aquí una vale vamos a hacer esta misión vale vale sal de aquí uff esa habilidad la quiero que choc que choc esto no es lo que hice ayer no es lo que no es lo que recorra previo no es lo que se que caiga es ese no es lo que es lo que es lo que es lo que Vale, ya Bueno, conseguiremos materiales Enviaremos a sus A que vayan a A conseguir misiones extra Vale Vale Como se nota que voy bastante equipado Si no, aquí ya me verán matados Estoy haciendo lo que se llama Antiguamente un rush Queda entrar a sacos Para no perder tiempo Y conseguir rápido las cosas Vale, esta misión no la he hecho yo No me suena Bueno, pues ya hemos visto Cómo se hace una misión Cómo nos transportamos de un planeta a otro Y vamos a subir el nivel Sí señor Hemos aprendido cómo enviar a la gente A hacer misiones secundarias Nos ha tocado dos personajes Que es meh Sabes, no nos interesaba mucho Pero bueno Hemos conseguido dinerito Hemos conseguido un ítem que es Una piedra de estas Una estrella Y dinerito Muy bien Hemos aprendido un poco más el manejo Vale, la verdad que está bastante bien Me falta, me falta mirar cosillas Sigo queriendo una espada Hasta que no tenga mi espada No sé qué voy a hacer Vale, vale Ahora que he hecho esta misión Tengo eso ahí desbloqueado Así que señores En el siguiente capítulo Mira, vamos a enviar a esta gente No No, no Aquí, tareas Enviados A los que tenemos que enviar La verdad Porque cuando esos suban de nivel Uno Es más fuerte que todos los que tengo juntos Segurísimo Y enviaremos al trigger Porque ya me cae bien Porque hay dos estrellas Más que Que los de una Mira, ahí Ahí tengo ya cositas para aprender Así que nada señores Esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si os gusta esta serie Y la moscaña Así que un saludo para todos Suscribiros, dadle a like Y buscarme por Instagram SirJuanca ¿De acuerdo? Y por mi página de Facebook Donde envío todas las notificaciones Que también es SirJuanca Así que un saludo Hasta otra Chao